Muy buenas noches Jesús, muy buenas noches a toda la audiencia. Me voy a permitir presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy 9 de mayo del año 2020, con corte a las 13 horas. Iniciamos con el panorama mundial, en el cual reportamos al día de hoy 3.855.788 casos confirmados y 265.862 defunciones, con una tasa de letalidad global de 6.8%. Con respecto al panorama nacional, podemos observar que el día de hoy se reportaron 33.460 casos confirmados, 1.938 más que el día de ayer, con 3.353 defunciones, 193 más que el día de ayer. En lo referente al panorama del estado de Oaxaca, al día de hoy se han notificado 1.034 casos. De estos se han reportado 687 como negativos, 122 de ellos están pendientes de confirmación diagnóstica y confirmamos al día de hoy 225 casos. De estos 225 casos se reportan 128 recuperados y 41 defunciones, lamentablemente 3 más que el día de ayer. Con respecto al panorama por cada una de las jurisdicciones, tenemos que para la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, se reportan 111 casos confirmados con 18 defunciones. Para la jurisdicción sanitaria número 2, ITSMO, 30 casos confirmados con 5 defunciones. Mientras que para la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 31 casos confirmados con 8 defunciones. Para la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 15 casos confirmados con 3 defunciones. Para la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 36 casos confirmados con 7 defunciones. Y la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, se mantiene con 2 casos confirmados y ninguna defunción reportada al momento. De los casos positivos por municipio, de estos casos nuevos al día de hoy, se reportan en 6 municipios fundamentalmente. Oaxaca de Juárez, San Antonino Castillo Velasco, San Antonio de la Cal, Santa Lucía del Camino, Soledad Etla y Salina Cruz. Con respecto a los casos positivos por municipio, al corte de este día, para la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, se reportan 111. Para la jurisdicción sanitaria número 2, 30. Para la jurisdicción sanitaria número 3, 31. Para la jurisdicción sanitaria número 4, 15. Para la jurisdicción sanitaria número 5, 36. Y para la jurisdicción sanitaria número 6, 2. De los 225 casos confirmados con respecto a su distribución por grupos de edad, podemos observar que sigue siendo el grupo más afectado, es relacionado al de 25 a 44 años con 81 casos, seguido del grupo de 50 a 59 años con 46 casos, del grupo de 65 años y más con 45 casos. De este total de casos, se reportan 56 en aislamiento domiciliario, 41 defunciones y 128 como recuperados. De acuerdo a la distribución por sexo del total de los casos confirmados, observamos que el 60% de los casos, es decir, 134, se han presentado en población masculina, mientras que el restante, 91, se han presentado en mujeres. El 53% de los casos, 120, se han reportado hospitalizados y 105 con manejo ambulatorio. Con respecto a la institución de atención, 128 casos han sido atendidos en hospitales y unidades de los servicios estatales de salud, mientras que 48 en el Instituto Mexicano del Seguro Social en su régimen ordinario, 23 en el ISTE, 14 en el Instituto Mexicano del Seguro Social Régimen Bienestar, 5 en Secretaría de Marina, 3 en Sedena, 3 en Pemex y 1 en otras unidades médicas. En lo referente a los casos recuperados, de acuerdo a la distribución por jurisdicciones sanitarias, observamos que en la jurisdicción sanitaria número 1, se reportan 68 casos, en la jurisdicción sanitaria número 2, 16, para la jurisdicción sanitaria número 3, 14, para la jurisdicción sanitaria 4, 8, para la jurisdicción sanitaria 5, 21, y para la jurisdicción sanitaria número 6, 6 casos reportados. En lo referente a los casos activos para este día, la jurisdicción sanitaria número 1, reporta 25, la jurisdicción sanitaria número 2, 9, la jurisdicción sanitaria número 3, también 9, la jurisdicción sanitaria número 4, reporta 4 casos, la jurisdicción sanitaria número 5, 8 y finalmente la jurisdicción sanitaria número 6, un solo caso. De acuerdo al comportamiento de las defunciones, es importante recalcar que 22 de las 41 se han presentado en población de 65 años y más. De estas defunciones, 28 de ellas han ocurrido en varones, mientras que 13 en mujeres. De acuerdo a las comorbilidades asociadas a estas defunciones, se reportan fundamentalmente la diabetes en 46 por ciento de los casos, la hipertensión arterial en casi el 44 por ciento de los casos, la obesidad en el 22 por ciento de los casos y en otras patologías como insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e inmunosupresión. Terminando esta información, cabe recalcar a toda la población que es fundamental continuar realizando las acciones de sana distancia, lavado de manos con protección de los grupos de riesgo que hemos mencionado de manera continua, como son mujeres embarazadas, población que vive con diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades que causan inmunosupresión como VIH-Sida, entre otras. De igual manera, recordarles la importancia de quedarnos en casa. Buenas noches. Municipio de San Pedro Pochutla. Gobierno con valores.